Vale, estamos ultimando detalles del vídeo Puede que se retrase un poquito, ¿vale? Puede que esté a las 6 y media O entre las 6 y las 6 y media, ¿vale? Avisad, corred la voz Amigos, ya tenéis el vídeo Podéis deslizar para arriba y lo veis Es leyendo comentarios haters número 2 Y la verdad es que está fetén No es porque lo he hecho yo, es porque está muy bien, la verdad Ahora con más nitroglicerol Eso que habéis escuchado es un trocito O sea, dos segundos Del que va a ser el primer single Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!